Bueno, muy buenos días a todos. Antes de comenzar, quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes que hubieran aceptado esta invitación que hemos formulado desde el Ministerio de Educación Nacional en el día de hoy, con el propósito de compartir con ustedes los resultados de nuestro observatorio laboral. Este observatorio laboral es una herramienta muy poderosa y muy importante para nuestro sector educativo, para los jóvenes de Colombia, para los padres de familia, para las instituciones de educación superior, porque nos dice y nos muestra cómo es la inserción en el mercado laboral de los jóvenes que se gradúan en una carrera a nivel de educación superior, bien sea a nivel técnico, profesional, tecnológico, universitario o a nivel de maestrías o de doctorado. Este año, como gran novedad y es un avance en nuestro observatorio, por primera vez hemos incluido también los datos de los graduados, de los jóvenes, de las personas graduadas que han obtenido un certificado en competencias laborales, es decir, aquellas personas que no tienen títulos profesionales, sino que son formadas por instituciones de formación para el trabajo y el desarrollo humano o también por el SENA en sus programas técnico-laborales. ¿Cómo se construye esta información? Esta información es sensual, porque se toma la cédula de todos y cada uno de los jóvenes que se han graduado en las distintas carreras, en los distintos programas, en las distintas instituciones y se le hace seguimiento uno a uno para saber si ese joven o esa niña está incorporada en el mercado laboral. Y para ello entonces se mira la pila, el sistema de seguridad social. Y ustedes saben que uno cotiza en la seguridad social un porcentaje de acuerdo con el ingreso que uno percibe. Entonces, con ello nosotros sabemos, uno, si quien se graduó está ya en el mercado laboral y dos, sabemos también cuál es su nivel salarial. Pues bien, los resultados para este año son realmente muy, muy positivos. Definitivamente la mejor carta de presentación que puede tener un joven egresado es haberse graduado de un programa o de una institución de educación superior de alta calidad, porque el mercado se lo reconoce. En términos generales, podemos decir que los estudiantes que se graduaron en el año 2011, a nivel universitario, el 80% se vinculó en el mercado laboral tres meses después o durante los tres meses siguientes después de haberse graduado. Y algo muy importante, su salario promedio es de aproximadamente un millón seiscientos mil pesos. Y otro dato importantísimo, el 75% de estos estudiantes dicen estar trabajando en una actividad que está directamente relacionada con su formación profesional. Y un 10% adicional dice que está trabajando en una actividad que tiene relación indirecta. De manera que aquí podemos nosotros observar cómo nuestros jóvenes cuando terminan su programa de formación a nivel de educación superior, logran insertarse rápidamente en el mercado laboral, en el mercado laboral formal, con un buen nivel de remuneración, a actividades que son totalmente pertinentes y que tienen total conexión con los estudios que ellos desarrollaron. Entonces, yo les voy a presentar rápidamente los resultados de todo este observatorio que es riquísimo en información. Nosotros les vamos a entregar a ustedes unos CDs donde está toda la información, están todas las gráficas, están todos los cuadros, porque ustedes a partir de ahí pues pueden después con mucho detalle y detenimiento hacer todo tipo de análisis para sus propios medios, de tal manera que pues esa información les será entregada ahora tan pronto termine nuestra reunión. ¿Qué tanta innovación ha incorporado a nuestro sistema educativo? Y por supuesto también ayuda a evaluar los modelos de gestión. ¿Tú me puedes ayudar que eso no pasa? Entonces, primero vamos a ver cómo es la caracterización de los graduados a nivel de educación superior, ¿cómo fueron las titulaciones? ¿Cuáles fueron los profesionales que egresaron y de qué carreras? ¿Señor? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló, aló, aló, aló? ¿No hay audio? ¿Aló? Bueno, entonces en primer lugar queremos compartir con ustedes que durante el año 2012 se graduaron 310 mil jóvenes en los diferentes niveles a nivel de educación superior, técnico, profesional, tecnológico, universitario, maestría y doctorado. Y esto es un 20% superior al número de jóvenes que se graduaron durante el año 2010. Ustedes pueden ver ahí cómo aumenta la pendiente del número de graduados en el año 2012. Y algo muy importante, prácticamente el mayor incremento en el número de graduados se da a nivel de maestrías y de doctorados. Los graduados entre el año 2010 y el año 2012 a nivel de maestrías y de doctorados aumenta prácticamente casi en un 50%. Y otro dato muy importante, la participación dentro del total de los graduados, de los que se graduaron en programas técnicos y tecnológicos, aumentó en estos dos años de un 30% a un 33%. Y esto es bien importante porque nosotros cada vez más tenemos que formar profesionales a nivel técnico y tecnológico, porque si queremos aumentar el nivel de productividad, de competitividad de nuestras empresas en las regiones, cada vez más necesitamos más técnicos y más tecnólogos en nuestro país. Miremos entonces en qué áreas del conocimiento tuvimos el mayor porcentaje de titulaciones. Sigue punteando como siempre las áreas de economía, administración y contaduría. El 32% de los graduados, o sea 93 mil estudiantes, estudiaron una carrera relacionada con ciencias económicas. Le sigue con un 21% ingeniería y arquitectura, es decir, entre lo uno y lo otro está el 52% del total de los graduados durante el año 2012. Hay un dato que particularmente nos preocupa y es el porcentaje tan bajo de graduados en el área de ciencias agrícolas, de agronomía, de veterinaria y afines. Si nosotros estamos promoviendo el desarrollo agrícola en nuestro país, estamos todos trabajando por un gran pacto nacional en el sector agrícola para desarrollar el sector agrícola como una de las grandes locomotoras de nuestro país, pues vemos que el porcentaje de jóvenes que estudian una carrera afín al área agrícola, al sector agroindustrial es muy bajo, es solamente el 2.5. Con un dato adicional preocupante, que en vez de ir creciendo, el número de profesionales está disminuyendo. De manera particular, entre el 2010 y el 2012, pues hubo una disminución del 1% en el número de graduados en el área agrícola y veterinaria. Y otro tema que también nos preocupa es el bajo porcentaje de estudiantes que estudian matemáticas y ciencias básicas. Y esto es importantísimo. Si nosotros queremos tener más innovación, desarrollo científico, investigación, necesitamos tener jóvenes profesionales que estudien matemáticas, física, biología, química, ciencias básicas. Entonces vemos que del total de graduados, solamente el 1.4 estudiaron esta disciplina. La buena noticia es que hubo un incremento del 3.6 con respecto al año 2012. En materia de titulaciones para maestrías y doctorados, sucede exactamente lo contrario. Y esto es muy buena noticia. Porque el mayor porcentaje de titulaciones en maestrías y en doctorados, será en matemáticas, en ciencias naturales, en ciencias básicas, en ingeniería. Es decir, la formación de alto nivel se está dando en nuestro país. Bien sea porque estudian aquí en Colombia, maestría 7 mil personas o por fuera 1.037 en el año 2012. O doctorados se graduaron 310 en Colombia y 367 por fuera de Colombia. Lo interesante de esta información es que el mayor porcentaje de estos profesionales estudiaron entonces ciencias básicas en este año en particular. Otro dato muy importante es el tema de las titulaciones por región. Uno de los grandes propósitos de esta administración del presidente Santos es generar las brechas que existen en educación entre unas regiones y otras. Para que la educación no se quede solamente, sobre todo la educación superior, en las grandes capitales. Y los jóvenes de las regiones, pues no tengan acceso a educación superior. Entonces hemos hecho grandes esfuerzos con el sector para llevar educación superior a las distintas regiones, a los distintos municipios, con distintas estrategias. Pues bien, la buena noticia es que en el año 2010 se otorgaron títulos de educación superior en el 31% de los municipios. Dos años después, en el año 2012, aumenta esto a un 53%. Un 53% de los municipios de Colombia ya tiene programas de educación superior y se están otorgando títulos de educación superior en los diferentes municipios a través de nuestras instituciones de educación superior. Y vemos aquí en este mapa, como cada vez más en las distintas regiones, pues se busca que haya una mayor participación y oferta de programas de educación superior en nuestro país. Entramos ahorita entonces a mirar cómo ha sido la titulación en educación para el trabajo y el desarrollo humano. Como les decía, esta es una novedad dentro del observatorio laboral. Es la primera vez que le hacemos seguimiento a las personas que obtienen un certificado de competencias laborales en una empresa de formación para el trabajo y el desarrollo humano o por parte del SENA en un programa técnico laboral. Entonces, durante el año, en el año 2012, se otorgaron, perdón, entre el año 2010 y en el año 2012, se otorgaron 178 mil certificaciones laborales de competencias laborales a las personas que tomaron este tipo de programas. El 58% los otorgaron estas instituciones de formación para el trabajo y el 42% fueron otorgados por el SENA. Miremos a ver básicamente qué tipo de programas toman estas personas en materia de desarrollo de competencias laborales. El programa de mayor demanda y mayor titulación son programas asociados al sector salud. Prácticamente el 18% de los titulados tomaron programas asociados al sector salud. Y hay otro tema que sobresale mucho y es la explotación y exploración mineroenergética. Es decir, en el campo mineroenergético también hay muchos programas que ofrecen certificaciones laborales. Aquí, y otro tema muy importante también es en el campo agrícola, explotación primaria, en el sector agrícola está aquí también explotación primaria. Y básicamente los programas en el sector agrícola son ofrecidos por el SENA. Cuando uno mira dónde se ofrecen todos estos programas de formación para el trabajo y el desarrollo humano, o sea, dónde están las instituciones que ofrecen estas certificaciones laborales, pues vemos que están muy distribuidas a lo largo de todas las regiones de Colombia. Prácticamente entran a suplir en muchas regiones la falta de presencia de una institución de educación superior. Entonces, vemos cómo a lo largo y ancho de Colombia hay instituciones de formación para el trabajo o también hay presencia del SENA que ofrecen estos programas de formación para el trabajo. Su certificado de competencia laboral, que desarrolla una competencia laboral, por ejemplo, en el área de la salud. Entonces, por ejemplo, laboratorista, para trabajar en un laboratorio clínico. Ustedes son programas cortos que se ofrecen donde se desarrolla una competencia laboral y se entrega un certificado. Esos son los programas de formación para el trabajo que se llaman certificación de competencia laboral. Más o menos, ¿cuánto duran estos programas? Un año, más o menos. A diferencia de los técnicos profesionales, que ya son profesionales que duran dos, los tecnológicos que duran tres y obviamente los universitarios que duran cinco años. Bueno, y allá hay algunas universidades que ya tienen programas universitarios de cuatro años. Bueno, entonces, averiguamos entonces con base en nuestros observatorios, ¿cuál es el mercado de los programas de formación para el trabajo? ¿Quiénes están tomando estos programas que desarrollan competencias laborales? Y nos viene una información muy interesante. Los desempleados. Cerca del 30% de quienes toman estos programas de certificación laboral para obtener una nueva certificación. Entonces, se está recapacitando para ver si logra obtener o conseguir nuevas opciones en el mundo laboral. Pero también los empleados quienes están trabajando desarrollan también nuevas, necesitan desarrollar nuevas competencias laborales y también son usuarios de los programas de formación para el trabajo. Otro hallazgo bien interesante es que estudiantes que están estudiando un programa de educación superior, también de manera paralela, están tomando algún tipo de programa de formación para el trabajo porque le desarrolla algún tipo de competencia laboral. Sobre todo en informática se ve muchísimo. Y lo otro que observamos es que los estudiantes cuando terminan su bachillerato, entonces, pues, siguen estudiando en un 16% un programa de formación para el trabajo. Miremos entonces cuáles son los resultados en materia ya de vinculación laboral. Todos estos años que yo estudié, finalmente, el mercado cómo percibe entonces estos nuevos jóvenes que están egresando de sus respectivas carreras. Entonces, hay unos resultados muy, muy, aquí están por los diferentes niveles educativos, cómo es la vinculación en el mercado formal. Entonces, vemos que en el año 2012, el 78.8, es decir, el 79% de los recién graduados en educación superior a nivel universitario, se encuentran trabajando. Fueron vinculados al mercado laboral. Y como lo vamos a ver más adelante en la encuesta, estos estudiantes dicen que lograron conseguir ese trabajo en el mundo formal, en el mercado laboral, durante los tres primeros meses después de haberse graduado. Aquí hay un 1.8% de estos estudiantes universitarios que decidieron seguir estudiando un programa a nivel de posgrado. Entonces, mire aquí cómo es la tasa de absorción en el mercado laboral, dependiendo de los diferentes niveles educativos. Vemos que los jóvenes egresados que han estudiado una carrera técnica, profesional, su tasa es del 76%. A nivel tecnológico, aproximado, es el 75%. Universitario es el 80%. Y a nivel de especialización, maestría y doctorado, supera el 90%. Cuando uno mira quienes estudian un programa de formación en competencias laborales, es decir, obtienen un certificado en un programa técnico laboral, vemos que la tasa de absorción en el mercado es muy baja, según nuestro observatorio. ¿Qué conclusión nosotros podemos sacar aquí cuando vemos esa tasa tan baja? Que puede que haya un subregistro o que estas personas salen a trabajar en el mundo de la informalidad. Pero esta es muy buena noticia. Cuando hoy el mundo entero, y sobre todo los jóvenes en el mundo, principalmente en Europa, están emigrando a sus países porque no consiguen opciones laborales, decir que aquí en Colombia, nuestros jóvenes que estudian una carrera de educación superior, en promedio el 80% logra vincularse al mercado laboral, es una noticia maravillosa para el país y para los jóvenes, porque es mostrarle a los jóvenes que definitivamente en nuestro país sí hay oportunidades. Ahora miremos cuál es el nivel de ingreso. Para los jóvenes universitarios, los que veíamos atrás, que el 80% consiguió empleo en el mundo laboral formal, el salario promedio de estos jóvenes universitarios fue de un millón 600 mil pesos, que es un incremento del 2.7% con respecto a lo que habían obtenido los graduados en el año 2011. Y aquí vemos nosotros entonces la escala de remuneración dependiendo del nivel educativo. Este es el salario de enganche. Y este es un mensaje para los jóvenes bachilleres muy importantes. Un joven bachiller que sale, que termina su bachillerato, no sigue estudiando y entra al mercado, con toda seguridad, al mercado informal, su remuneración mensual es de 630 mil pesos mensuales. Pero si ese joven hace un esfuerzo muy importante con el apoyo de su familia y por supuesto del Estado y estudia, por ejemplo, una carrera técnica profesional, que es el primer escalafón, vemos que su nivel de ingresos se le aumenta en un 40%, solamente estudiando dos años adicionales, porque pasaría de recibir 630 mil pesos sin haber estudiado, si no sigue estudiando, pero si estudia una carrera técnica profesional, entra a ganarse un millón de pesos, un 60% más. Ese es el mensaje para los jóvenes en Colombia, tienen que seguir estudiando cuando terminen su bachillerato, porque eso les transforma sus opciones en términos de calidad de vida y sus ingresos familiares. Entonces, vemos también cuál es el nivel de ingreso para quien estudia una carrera tecnológica. Para quien estudia una carrera tecnológica, el ingreso es de un millón 69 mil pesos, una universitaria es un millón 600 mil y así hasta llegar a doctorado, donde se percibe aproximadamente un ingreso cercano a los 5.5 millones de pesos mensualmente. Ahora miremos cómo se comporta el salario de los jóvenes recién egresados, su salario de enganche de los hombres respecto de las mujeres. Pues bien, se continúa dando la brecha en términos de remuneración aquí en el país, que además este es un fenómeno, no solamente América Latina, sino es un fenómeno mundial. La brecha, de acuerdo con el observatorio, entre lo que percibe una estudiante recién egresada versus un hombre recién estudiante es del 13%. Pero la buena noticia es que si uno mira la brecha del año 10 al año 12, pues vemos que se ha venido reduciendo lenta y paulatinamente. La diferencia entre el salario de la mujer y el hombre en el año 2010 era del 13.7%, pero ya vamos en que la diferencia ha ido disminuyendo y está en el 13%. De todas maneras, se sigue presentando esta brecha en materia de remuneración. Es decir, tenemos que seguir trabajando para que haya una mayor equidad de género aquí en nuestro país. Otra información importantísima y es que la calidad paga. Cuando uno mira las condiciones laborales de los estudiantes que han egresado de una institución de educación superior que tiene acreditación de alta calidad o de un programa que tiene acreditación de alta calidad y lo compara con las condiciones laborales y además de vinculación laboral de jóvenes que terminan en carreras o en instituciones que no tienen acreditación de alta calidad, vemos que hay una diferencia significativa. Vemos que, por ejemplo, en términos de vinculación, la tasa de vinculación de quienes se gradúan en instituciones acreditadas es del 81% durante el año siguiente, inmediatamente siguiente. Mientras que los que se gradúan de instituciones que no tienen acreditación institucional, la tasa de absorción del mercado es menor, es del 77%. Y en términos de salarios, la diferencia también es importante. Vemos aquí de las IES acreditadas salen con 1.757.000 los recién egresados, mientras que los que salen de instituciones que no son acreditadas, su salario es de 1.500.000. ¿Ello qué quiere decir? Que el mundo laboral reconoce la excelencia, reconoce la calidad de la educación, reconoce la calidad de las instituciones de educación que tienen acreditación institucional o los programas que tienen acreditación de alta calidad. Y aquí lo vemos nosotros también, la misma información, pero presentadas por nivel educativo, a nivel técnico, profesional, tecnológico o universitario. Y las que están aquí en moradito, vemos nosotros que son las instituciones, los programas que tienen acreditación de alta calidad. Mira, los azules no tienen acreditación, los programas. Entonces vemos que en salarios, pues son mayores los que tienen acreditación que los que no, en cada uno de los niveles, y la tasa de absorción es mayor también para los que tienen acreditación los programas frente a los que no lo tienen. Es decir, es una constante. Ahora miremos cuáles son los top 5, cuáles son los 5 programas, son las 5 carreras que están obteniendo las mejores remuneraciones en el mercado laboral. Los 5 programas a nivel técnico, profesional, que están teniendo la más alta vinculación y el mejor salario para los recién egresados. A nivel técnico, profesional, son los técnicos profesionales en electromecánica, que se están ganando, salen a ganarse 1.930.000 en el año siguiente. Ese es el salario de enganche. Inclusive por encima del promedio del que estudió una carrera universitaria, que ya habíamos visto que el salario de enganche es de 1.600.000. Vemos aquí especialistas en instrumentación industrial, técnico profesional en telecomunicaciones, en mantenimiento industrial, técnico profesional en enfermería. Todas estas carreras técnico profesionales tienen una remuneración muy importante y además con una alta tasa de vinculación al mercado laboral. Ahora miremos a nivel tecnológico, cuáles son los top 5 programas, los que más remuneran y más reconocen el mercado. En primer lugar, los tecnólogos en mantenimiento en línea de aviones. Fíjense que sale a ganarse este profesional 2.300.000 pesos. Insisto, muy por encima del 1.600.000 que gana un profesional universitario como salario de enganche. El tecnólogo en higiene y seguridad industrial, todos los años nos marca como una carrera que está muy bien valorada en el mercado laboral. su alta, su tasa de vinculación al mercado formal es muy alta y su remuneración salarial es muy alta también, 2.124.000. Un tecnólogo en radiología, 2.100.000. Un tecnólogo en electromecánica, un tecnólogo en mantenimiento. Entonces, ustedes pueden ver aquí los niveles de remuneración mensual de enganche y este es el promedio mensual de los tecnólogos, de los tecnológicos en particular para el año 2012. Ahora miremos a nivel universitario. ¿Cuáles son las cinco carreras universitarias que están teniendo un mayor nivel de absorción en el mercado con mayor remuneración? Pues bueno, siguen punteando, al igual que el año inmediatamente anterior, las carreras que tienen que ver con el sector minero energético. Un egresado, mire, del año pasado, del año 2011, hubo 348 jóvenes que se graduaron de ingenieros de petróleo y el 97% de esos jóvenes consiguieron vinculación laboral durante los próximos, en los siguientes meses y una remuneración mensual de 4.321.000 pesos. Miren lo que está ganando un geólogo, 3.400.000, con una tasa de absorción del mercado del 90%. El ingeniero electromecánico y diferentes ingenierías, pues ven ustedes aquí que tienen unos salarios muy importantes, muy por encima del promedio de los universitarios de otras carreras, con unas tasas de absorción del mercado formal también muy altas. Miremos aquí entonces los programas del SENA. Los cinco programas por nivel de formación del SENA, con la más alta vinculación y el mejor salario para los recién graduados. Entonces, aquí ustedes los pueden observar, técnicos profesionales en enfermería, materiales, soldadura. Bueno, aquí está la relación tecnólogo de mantenimiento en línea de aviones, como lo veíamos, electromecánico, industrial. Esas son las carreras que en el SENA, a nivel tecnológico, tienen las más altas tasas de vinculación y la mejor remuneración salarial. Miremos cuáles son los mejores programas, los top 10 para las empresas que ofrecen programas de certificación en competencias laborales, que son los programas no profesionales, que como ya lo veíamos, pues tienen un año de duración. Entonces, aquí tenemos las carreras con mayor remuneración. Arranca desde aquí, 2 millones 831 en perforación petrolera, en pahilería. Todo esto tiene que ver con el sector minero energético. Entonces, básicamente lo que hacen estas empresas y también el SENA es que realizan convenios, acuerdos con empresas en ciertos sectores para formarles las personas que necesitan, sus trabajadores, desarrollarles cierto tipo de competencias muy especializadas, que son altamente valoradas en el mercado, muy escasas, y por eso es que entonces la tasa de absorción es tan alta y su remuneración es tan alta. No obstante, sea un programa de formación para el trabajo que otorga certificaciones de carácter laboral, que también, pues obviamente, es una opción muy importante para desarrollarse en el mundo laboral. Ahora, con toda esta información, nosotros hemos construido aquí una caracterización de graduados por departamento. Porque ustedes saben, si nosotros queremos tener un desarrollo regional que sea armónico y cerrar las brechas que existen entre unas regiones y otras, pues tenemos que velar para que en cada una de las regiones de Colombia existan los profesionales y el capital humano que se requiere para desarrollar las distintas cadenas productivas. Entonces, si quieres, tú maneja, Alejandro, y nos muestras cuál es la información tan rica que se tiene por cada departamento. ¿Dónde? ¿Ahí? ¿Lo puedes hacer ahí? Básicamente acá lo que te muestra es que todo esto se materializa a nivel regional. Entonces, lo que intentamos mostrar acá es que si nos paramos en cualquier departamento, en este caso nos paramos en Antioquia, por ejemplo, podemos mirar también a nivel de análisis cuánta gente se ha graduado en educación superior, cuánta gente se ha graduado en formación para el trabajo y en particular en educación superior, en qué niveles se han graduado, como lo pueden ver acá abajo, y en qué áreas del conocimiento. Si uno entra a la área del conocimiento, también puede detallar en qué programas en particular se han graduado. Digamos que es un instrumento muy potente para mostrar precisamente ese tema de regionalización. Otro elemento que también queremos enseñarles es qué pasa con la migración laboral, porque acá también hay un elemento fundamental, si quiere Gustavo, ponemos en el mapa y es, las personas se gradúan en un lugar, pero comienzan a migrar a buscar oportunidades laborales. Lo que intentamos mostrar también con estos mapas, hay un mapa en particular de migración laboral, es, bueno yo me graduo en Tolima por ejemplo, pero me quedo trabajando en Tolima, cuánta gente se queda trabajando en Tolima y cuántos comienzan a migrar. Si quieres parémonos en Tolima por ejemplo, que es un muy buen ejemplo para mostrar, a ver qué es lo que pasa en el Tolima. Cerca del 42%, mire lo que pasa en el Tolima tan interesante, el 42% de la gente que se gradúa en ese departamento, se queda en ese departamento, pero qué es lo más interesante y es que gran parte sale a buscar otras oportunidades laborales en otros mercados y acá hay un llamado a atención también para los gobiernos locales y es, yo genero una capacidad institucional y esa capacidad de capital humano tengo que aprovecharla, entonces esto llama la atención de qué es lo que pasa. Y finalmente está el tema de relacionamiento con los sectores locomotoras y es, yo tengo unas apuestas productivas, cuál es el recurso humano que puede apalancar esas apuestas productivas, acordémonos que las apuestas productivas se desarrollan con las personas, o sea, es el capital humano quien puede desarrollar una apuesta productiva y acá tenemos unos ejemplos muy claros, en cada una de las locomotoras, por ejemplo el tema agroindustrial, si quieres parémonos en un departamento particular, qué capital humano yo le puedo aportar a esas locomotoras. Entonces digamos que es un claro ejemplo para mirar a nivel departamental y con un nivel de detalle, qué es lo que está pasando, cuál es ese recurso humano que yo tengo para aportarle el desarrollo productivo. Fíjense lo detallada de la información que se maneja en este observatorio, porque nos permite mirar a nivel de departamento qué profesionales hay, en qué áreas del conocimiento, en qué niveles educativos, y esa información es valiosísima en términos de política pública, valiosísima para el sector productivo, valiosísima para una empresa que se quiere crear y pues obviamente necesita personal cualificado, entonces pues puede entrar ahí y ser una empresa, por ejemplo, de informática, mirar a ver en Santander cuántos profesionales del área de las telecomunicaciones o la informática hay en Santander para ver si voy a conseguir el recurso humano que yo requiero para desarrollar mi empresa, y así sucesivamente. Entonces la información no solamente nos da las áreas del conocimiento y los profesionales para cada departamento, sino de los que estudian en cada departamento, cuántos se quedan en ese departamento, cuántos se emigran. Y ese es un campanazo muy importante, como bien se anotaba ahorita, porque se hacen esfuerzos muy grandes en las regiones para formar su capital humano, en sus instituciones, en sus universidades, en sus instituciones técnicas y tecnológicas, en fin. ¿Y cuál debería ser el deber ser? Pues que esos muchachos recién formados se quedaron trabajando en su departamento. Pues bien, si no encuentran oportunidades laborales, porque no se le generan oportunidades laborales, es cuando se dan esos procesos de emigración. Entonces esta información nosotros la estamos compartiendo con el sector productivo, con los alcaldes, con los gobernadores, para que sepan, mire, aquí todos estamos haciendo esfuerzos por formar el capital humano en cada región, pero si ustedes no generan condiciones laborales aptas, pues este capital humano tan valioso, sencillamente se les va a ir de su departamento y se va a ir a trabajar en otra región del país. Entonces es una información muy importante para orientar la política pública y por supuesto políticas que promuevan la generación de empleo en determinados sectores. Entonces, ya para terminar, miremos entonces qué dice la encuesta que también aplicamos. Entonces estos son los datos que nosotros obtenemos de manera sensual con respecto a cada graduado. Pero también vamos y encuestamos a los graduados para ver qué tan difícil fue para ellos conseguir el trabajo, si el trabajo que tienen es pertinente, si tiene relación con su formación profesional adquirida previamente, cuáles son las fortalezas que tiene en su desarrollo profesional, dónde están sus debilidades. Y esta también información es muy importante para nuestras instituciones de educación superior y en general para el mercado. Entonces para ello pues contratamos una empresa muy prestigiosa, reconocida, inclusive en el mercado nacional e internacional que hace encuestas para que nos hiciera esta encuesta de seguimiento a nuestros graduados. Y miren lo interesante, el 80% de los recién graduados encuestados obtuvo su primer empleo antes de tres meses, lo que representa un aumento con respecto al año inmediatamente anterior. Esta información es importantísima. no solamente el 80% consiguió puesto, sino que lo consiguió rápidamente y además en el mercado laboral. Y se le pregunta además, bueno, consiguió en el mercado laboral, pero qué tipo de vinculación laboral le ofrecieron, qué tipo de contrato tiene. Y esta información también es muy importante. Usted sabe que una de las políticas más importantes de este gobierno ha sido la formalización laboral. Pues bien, nos dicen que el 50%, el 50% de los contratos son contratos a término indefinido y el 25% son contratos a término definido. Es decir, el 75% de estos jóvenes vinculados formalmente al mercado laboral han sido vinculados con contratos a término indefinido o también con contrato a término fijo. Y solamente un porcentaje muy pequeño, el 8% o el 7%, dependiendo del año, ha sido vinculado con contrato de prestación de servicio. Les preguntamos, bueno, ¿y cómo fue que lograron ustedes conseguir empleo? ¿Bajo qué mecanismo? ¿Qué instrumento utilizaron? ¿Qué canales utilizaron? Pues bien, miren los canales que utilizan nuestros egresados. Los que egresan de instituciones de educación superior, los jóvenes egresados, el 58% dice que a través de las redes sociales o también a través de familias, amigos, referencias. Y el 15% a través de los medios de comunicación. Pero para quienes se gradúan del SENA, su fuente principal de información para vincularse al mercado laboral es el servicio público de empleo. Entonces, aquí también hay un mensaje. Hay que hacer difusión en nuestras universidades e instituciones de educación superior para que nuestros jóvenes egresados de educación superior también acudan a este servicio público de empleo, porque hay simplemente esa información de oferta, de trabajo y demanda de empleo. Entonces, pues, tal vez por desinformación, nuestros jóvenes de las instituciones de educación superior, pues no están utilizando esta herramienta que es muy potente y que es principalmente la herramienta que utilizan los jóvenes que se gradúan del SENA a nivel técnico-profesional o a nivel tecnológico. Les preguntamos también, bueno, cuéntenos, ¿qué tanta relación tiene su empleo con la carrera que usted estudió? Y esto es muy importante, porque tenemos que aquí romper el paradigma que uno lo oye permanentemente. No, ¿para qué estudiar si va a terminar por ahí en una esquina o manejando o conduciendo algún carro? Entonces, fíjense que no es así. El 90, en total es el, ¿dónde está el total? El total es el 78% de los jóvenes que están trabajando dicen que su oficio, su profesión, su empleo tiene total relación con lo que estudió, de relación directa. Y de manera indirecta el 16%. ¿Ello qué quiere decir? Que el 94% de los que están formalmente vinculados al mercado laboral están realizando un trabajo o actividades que tienen relación con la profesión que estudió. Entonces, pues obviamente aquí se ve para cada una de las carreras qué tan pertinente es el empleo que consiguió con su nivel de formación. Pero lo más importante de todo es el 94% de los jóvenes egresados están trabajando en trabajos, en empleos que tienen directa o indirectamente relación con lo que estudió, pero principalmente relación directa. Y por último, les preguntamos a ellos la percepción de las competencias adquiridas durante el estudio del programa. Les preguntamos, bueno, usted ahora que está trabajando, que lleva unos pocos meses de estar trabajando, ¿dónde cree que están sus competencias más fuertes? ¿Dónde están sus fortalezas? ¿Y dónde están sus debilidades? Como recién egresados. Y entonces la respuesta que nos dan los jóvenes estudiantes ya profesionales es, sus debilidades o aspectos por mejorar básicamente están en que les cuesta mucho trabajo, trabajar bajo presión y utilizar herramientas informáticas especializadas. Entonces hay que trabajar más este par de aspectos en particular. ¿Y dónde están las fortalezas? ¿Dónde se sienten ellos fuertes en términos de competencias? En que son capaces de identificar, plantear y resolver problemas en el ámbito laboral, que aplican valores y ética profesional en su desempeño laboral. Eso es muy importante. Y por supuesto que tienen una buena, que han desarrollado buenas competencias para trabajar en equipo, que es una de las competencias más importantes pues para ser exitoso en el mundo laboral. Y finalmente lograr los objetivos. Les preguntamos también, bueno, usted piensa en el largo plazo, ¿cómo se ve en el largo plazo? Usted joven, egresado, que ya comenzó a trabajar, ¿qué ha pensado hacer en el largo plazo? Y pues nos arroja una información muy importante. El 32% aspira a seguir estudiando, a hacer un posgrado. Y el 20% aspira a crear una empresa. Es decir, del total de los graduados en el año 2011, que fueron encuestados en el año 2012, el 20% que ya están vinculados al mercado laboral, aspiran a crear su propia empresa. Y les preguntamos, bueno, pero para ser propietario, crear una nueva empresa, ¿qué lo motivó? ¿De dónde le surgió a usted esa motivación por el emprendimiento, por ser emprendedor, por crear empresa? Entonces dicen que su institución de educación superior, pues le dio programas, le dio formación en materia de emprendimiento. Entonces, este es otro mensaje importantísimo. Los recién egresados, el 20% aspiran a crear su propia empresa. Y aquí juega un papel importantísimo. Los programas de emprendimiento que les ofrezcan, de promoción del emprendimiento, que les ofrezcan sus respectivas instituciones de educación superior. Entonces, pues, en síntesis, el 95% de los universitarios consideran que han sido útiles o muy útiles los conocimientos y sus habilidades. El 26% de los graduados de educación superior quieren ser propietarios de su propia empresa. Las competencias más fuertes que han venido desarrollando es el trabajo en equipo y además, pues, su aplicación de valores y de la ética profesional en el desempeño laboral. Y las competencias que definitivamente tienen que desarrollar es aprender a trabajar bajo presión y a utilizar herramientas informáticas más sofisticadas. En términos de recomendaciones, para los graduados de educación media, es muy importante tener en cuenta dentro de los factores de elección de su carrera las condiciones laborales de los graduados. Es decir, esa es una de las decisiones de vida más importantes que toma uno como persona. qué carrera estudiar cuando termina su bachillerato. Entonces, esto le da una información valiosísima a ese muchacho que está un poco desorientado, al padre de familia, para que sepan entonces en qué carreras hay más oportunidades laborales, cuál es el nivel de remuneración, cuáles son las instituciones que tienen programas con acreditación institucional o programas acreditados, cómo es la inserción laboral dependiendo de la carrera que estudien. Y lo otro, pues da información importantísima para las instituciones de educación superior, pues porque por supuesto les muestra cómo están ellos en términos de calidad, de pertinencia, de receptividad por parte del mercado laboral. Porque ustedes entran a este observatorio y encuentran para cada una de las instituciones de educación superior y en cada una de sus carreras cuál es la tasa de absorción de esos jóvenes que estudiaron en la Universidad de La Sabana, comunicación social, ustedes ven ahí cuál es la tasa de absorción del mercado de esos egresados y cuántos están ganando. Y ustedes lo pueden comparar o con otra universidad, con la Pontificia Bolivariana, con cualquier otra universidad de Colombia o con cualquier otra institución y así, entonces, primero la institución de educación superior sabe cómo le están reconociendo a sus egresados el mundo laboral. Y segundo, los padres de familia y los estudiantes pues tienen una mayor orientación también para definir su proyecto de vida. Esto, sin lugar a dudas, pues ayuda a mejorar la calidad de la educación. Todas las instituciones de educación superior y de formación para el trabajo están súper pendientes de este observatorio para ver cómo salieron los resultados. Sirve para potenciar bolsas de empleo, para definir políticas públicas, para incentivar ciertas carreras. Por ejemplo, lo que acabamos de encontrar nosotros es que los profesionales en las ciencias de la agronomía y en el sector agrícola pues van disminuyendo el número de profesionales es un campanazo para el país. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Ver cómo hacemos para movilizar la demanda, para generar incentivos, para que los jóvenes bachilleres decidan estudiar una carrera vinculada al sector agrícola, para que los empresarios del agro le ofrezcan mejores oportunidades laborales a estos jóvenes porque su nivel de remuneración es muy baja con respecto al promedio nacional. De manera que toda esta información sirve para tomar medidas desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista de política pública y desde el punto de vista también del sector productivo. Y por supuesto, pues para los estudiantes y sus padres ayudarles a tomar una adecuada decisión en términos de su formación y de su proyecto de vida. Entonces, pues esto es básicamente lo que queríamos compartir con ustedes en el día de hoy y pues escuchamos las preguntas que tengo. Muy bien, abrimos entonces el espacio para las preguntas. Les agradezco indicarme para acercarles el micrófono y que todos podamos escucharnos. Ministra, Luisa Ballén de RCN Televisión. ¿Ustedes evaluaron el segundo idioma, por ejemplo, como el inglés, para conseguir trabajo los recién graduados? No. Esa es una variable que no está incorporada en el mercado laboral, pero puede ser algo interesante para incluirla en la encuesta para el próximo año. Preguntarles a los jóvenes que ya están vinculados al mundo laboral si el saber un segundo idioma fue determinante en su vinculación laboral. Muy interesante, no está incorporado, pero lo vamos a tener en cuenta. ¿Tenemos alguna otra inquietud? Bueno, buenos días, Ministra. Quería preguntarle varias cosas. Dentro del… pues, ahorita vimos obviamente el tipo de vinculación por contrato que nos mostró. dentro de las cifras no aparecen vinculaciones a través de prácticas académicas, como la importancia de que existan estas prácticas académicas en las universidades y que finalmente sean un vínculo para entrar al mercado laboral. Sí, de hecho cuando ustedes revisan, la Ministra mostraba precisamente cuánto tiempo se demoraba las personas en vincularse laboralmente. Y ustedes se encuentran que el 62.3% ya venía trabajando y en gran parte ese venir trabajando hace parte de las prácticas empresariales, ahí está inmerso el tema de las prácticas empresariales como mecanismo de vinculación laboral. Esa gráfica en particular muestra precisamente que es un instrumento bastante potente para la vinculación laboral. Bueno, además, qué pena, quería preguntar, sí, dentro del mapa en que nos muestra cuáles son los programas que se han abierto el crecimiento dentro de las regiones de programas de formación universitaria, de educación superior, ¿tienen alguna estimada si se abrieron entonces nuevas sedes de universidades públicas o privadas? ¿Cómo fue, cómo justifican ese crecimiento? ¿Qué fue lo que ocurrió en este año? Sí, pues digamos, hay diferentes factores, ¿no? Las universidades han ampliado en general cobertura, todas las estrategias de cobertura regionalizada que se han dado, que la ministra tocaba precisamente uno de los grandes énfasis que tenemos nosotros en la política es cerrar las vellas a nivel regional y eso cómo implica, eso implica con las nuevas instituciones ampliar cobertura, pero finalmente el impacto más importante a nivel regional que se destacaba es que se gradúe la gente, porque qué pasa en el transcurso, la gente se matricula pero en muchos casos no termina su pregrado o su nivel tecnológico porque sencillamente desertan del sistema, esto ya muestra con toda certeza que a nivel regional los esfuerzos se vienen materializando. Y a ver, ¿y cómo estamos nosotros llegando con el sector a los diferentes municipios y a las regiones más apartadas a través de diferentes estrategias de regionalización? Primero, nuestras instituciones de educación superior abren sedes, sedes en diferentes municipios o también porque ofrecen educación virtual o presencial o semipresencial, es decir, en algunas de las modalidades, pero también hay otra herramienta poderosísima o instrumento poderosísimo que son los CERES, que son los centros de educación regional a nivel de educación superior, que es un mecanismo o es una figura a través de la cual se unen una institución de educación superior que es la que ofrece el programa de educación, la alcaldía del pueblo que por ejemplo ofrece las instalaciones de un colegio para que en ese sitio se pueda ofrecer el programa, pero además tiene que participar el sector productivo porque el sector productivo pues es el que indica qué tipo de programas deberían ofrecerse para que la carrera que se ofrezca sea pertinente, para que tenga relación con las necesidades productivas, con las necesidades del mundo laboral. Entonces, se unen los tres, la entidad territorial, la institución de educación superior, el sector productivo y entonces conforman un CERES. El ministerio ha apoyado la creación de 192 CERES en 192 municipios diferentes de Colombia y a través de este mecanismo estamos llegando entonces también con educación superior. Entonces, las estrategias son varias, variadas, la forma de llegar es diferente, los mecanismos que se utilizan son distintos y eso ha permitido entonces poder implementar y desarrollar una oferta bastante variada y diversificada. Y por último, perdón, quisiera preguntar qué ocurre también con los profesionales, hay un aumento en la formación de doctorados y maestrías, pero también hemos escuchado durante años el término de fuga de cerebros y no sé qué tantas de esas personas esté reteniendo el país laboralmente o finalmente prefieren buscar empleo en otros lugares del mundo. Pues mire, cuando uno mira la… si querés devuélvete… no, más atrás. Acá toca mirar lo que no solamente estamos graduando acá, mostrábamos la gráfica de cuánto se gradúa acá en el país a nivel doctoral, son 300 días que se han venido graduando, pero también hay mucha gente que sale del país y que viene a trabajar acá, estamos hablando de 367 de las personas que convalidian su título, entonces digamos que es un número bastante alto que da cuenta de que claro, si muchos probablemente se queden, pero gran parte de los que estudian afuera también vuelven a trabajar acá al mercado laboral colombiano, que es fundamental para el país. No, esa es la gente graduada, que estudió por fuera y la que estudió acá, lo que está mostrando los 367 que estudiaron afuera que es la franja azul, es que muchos de ellos vuelven al país, convalidan su título y lógicamente se vinculan laboralmente. Entonces ahí se muestra, a nivel de maestría estudiaron en Colombia 7000 profesionales y por fuera de Colombia estudiaron 1037, pero eso regresaron y nosotros tenemos esta información porque es que además nosotros somos los que convalidamos los títulos, entonces esa es la información oficial que tenemos de los títulos convalidados durante el año 2012, a nivel de maestría y también a nivel de doctorado. Ministra, buenos días, ¿se podría interpretar la variable cuántos de estos profesionales se dedican a la docencia, cuántos maestros nuevos están incorporándose con base en esta estadística? Gracias. Tenemos para cada una de las conocimientos, para cada una de las carreras, cuántos profesionales han graduado y también tasa de inserción en el mercado laboral. Buenos días, mi nombre es Carolina Bustamante de Telesur. Ministra, mi pregunta va referida, es importante conocer las cifras y las cantidades y ese aumento es importante y representativo. Mi pregunta va dirigida hacia la calidad de la educación de esas personas que se certifican. Digamos que no es solamente la cantidad de personas en masa que salen graduadas o certificadas, sino la calidad que se les está ofreciendo a estas personas porque esto repercute directamente en la vinculación laboral de ellas. No vi esa parte en el informe, me gustaría saber desde ese punto de vista primero, cuál es su opinión y segundo, qué están haciendo para que estas personas que se certifican pues también salgan con la calidad que el mercado necesita y que exigen. ¿Se refiere solamente a las que no tienen certificaciones laborales? No, me refiero a certificación técnica, tecnológica, profesional, es decir, todos los títulos que se dan. Son títulos y los otros son certificaciones laborales. lo importante es saber la calidad. Precisamente, la tasa de absorción por parte del mercado y su remuneración mensual te indica, es un muy buen predictor del nivel de calidad del programa y el nivel de formación de esa persona. Entonces, cuando uno tiene tasas de absorción del mercado laboral del 80%, ello quiere decir que la formación que estamos dando es de buena calidad, que es pertinente, que la necesita el mundo laboral porque absorber el 80% de los nuevos jóvenes recién egresados es un porcentaje altísimo. Cuando tú ves que en el resto del mundo, pues las tasas de desempleo de los jóvenes superan el 50% y el 60%. Eso por un lado. Y lo segundo, el nivel salarial. Entonces, ahí te muestran qué porcentaje entra al mercado laboral, no a la informalidad, sino al mercado laboral, con qué remuneración te están enganchando laboralmente. Y además se muestra de un año a otro cuál es el incremento en el salario de un año a otro. Y también se muestra de un año a otro cuál es la tasa de absorción en el mercado laboral. Entonces, este par de indicadores son dos predictores importantísimos de la calidad y de la pertinencia de los programas y de la formación que se le está dando a nuestros jóvenes profesionales en las diferentes áreas del conocimiento. ¿Tenemos alguna otra inquietud? ¿Tenemos alguna otra inquietud? ¿Puedo ofrecer la demanda? En cuanto a los salarios, Ministra, ¿cuál es su percepción personal frente a que un profesional universitario en Colombia en promedio salga a ganarse un millón seiscientos mil pesos cuando obviamente dentro de los debates en las familias está que muchas de esas carreras es una inversión bastante costosa de cinco o seis años de formación universitaria? ¿Aspira de pronto el Ministerio que en unos años haya un tope mucho más grande de un salario consolidado o un millón seiscientos es un salario razonable para los costos de vida también que tiene el país? No, pues definitivamente los salarios los fija el mercado laboral, ahí opera la ley de oferta y la demanda dependiendo de las necesidades que haya determinado recurso humano y si ese recurso humano se encuentra o no en el mercado laboral. Entonces, por eso es que uno ve que para las distintas carreras y las distintas especialidades hay distintos salarios porque hay sectores que están demandando en razón de su actividad productiva profesionales altamente calificados que no encuentran en el mercado laboral entonces por eso los salarios son muy altos por ejemplo en el sector minero energético estamos en el boom minero energético las empresas de este sector están requiriendo profesionales bien formados no los hay en el mercado entonces los profesionales que van surgiendo pues obviamente son absorbidos por estas empresas con un nivel de remuneración muy alto. Hay otras carreras que por ejemplo pues tienen un nivel de remuneración mucho más bajo entonces hay como en todo y especialmente en el mundo laboral opera la ley de la oferta y de la demanda. Sí, para responder a la pregunta puntual con el tema de ciencias de la educación particularmente con los licenciados pues pasa una cosa interesante y es que ellos tienen unas tasas de vinculación laboral por encima del promedio estamos hablando del 85.3% mostrábamos que para el promedio general estaba en el orden del 80% en general la gente que estudia licenciaturas y que está vinculada con ciencias de la educación tiene una tasa de vinculación mucho más alta que es un factor fundamental digamos ahí hay una necesidad clara de mercado. Yo quisiera referirme a lo que comentabas ahorita de lo que invierten las familias en la formación de sus hijos pues o los estudiantes estudian en una institución oficial o en una entidad privada si estudian en una entidad oficial pues generalmente la matrícula es altamente subsidiada si estudian en una entidad privada y no tienen los suficientes recursos económicos pues para eso está el crédito educativo del ICTEX que como ustedes saben este gobierno del presidente Juan Manuel Santos transformó totalmente el crédito educativo del ICTEX y hoy la tasa de interés real es igual a cero se condona el 25% simplemente por graduarse porque queremos incentivar la graduación como bien lo decía ahorita Alejandro no es solamente que entren a estudiar no, lo importante es que se gradúen que se titulen y además pues hay subsidios de sostenimiento para los jóvenes de menores ingresos y de menores tratos socioeconómicos pues bien hicimos los cálculos a ver un estudiante promedio que obtiene un crédito educativo promedio para estudiar en alguna de estas carreras y sale al mercado laboral con este crédito educativo del ICTEX con estas condiciones y con esta remuneración salarial que nos lo da el observatorio laboral ¿qué porcentaje de su salario mensual le representa el pago de la cuota del ICTEX? ¿saben qué porcentaje nos dio? el 15% en promedio eso es un dato muy importante porque el mensaje que se le da a los jóvenes es miren los jóvenes de menores recursos que quieran estudiar en una institución privada que no tengan sus familias los recursos económicos accedan a los créditos educativos del ICTEX que de acuerdo con esta observación con estos datos que arroba el mercado laboral en promedio cuando terminen su carrera además se les da un año de gracia mientras consiguen empleo empiezan a pagar su crédito educativo al ICTEX y solamente le representa el 15% de su ingreso un dato muy importante porque se ha tratado de desinformar de desvirtuar el crédito educativo de decir que los créditos educativos del ICTEX son impagables eso era en el pasado en el pasado porque lo que es en esta administración pues se transformó totalmente el crédito educativo del ICTEX que se ha tratado de desinformar